muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal como estáis pudiendo ver ya en el vídeo vamos a empezar a Plague Tale Innocence es un juego de 2019 desarrollado por una empresa francesa y porque también pues está inspirado en la Francia medieval la Francia de la Inquisición de la peste negra y es un juego de acción en el que como veréis para los que todavía no sepáis de qué va este juego pues se basa mucho en la cooperación porque trata de la historia de dos hermanos que tienen que ayudarse mutuamente como iréis descubriendo para poder sobrevivir y también es importante muy importante el sigilo vale así que nada estaba salió una oferta en steam hace poco en el que estaba este que es como un juego de 2019 y que el año pasado salió su segunda parte que se llama Plague Tale Requiem y estaban de oferta a los dos así que los pillé este ya lo jugué en su momento cuando salió en la play en la play 4 y ahora vamos a pc vamos a probar vamos a volverlo a jugar porque me gustó mucho y posteriormente pues también traeremos el requiem vale así que nada no me enrollo más y vamos a prepararlo todo para empezar el juego vale pues empezamos ya está todo configurado así que empezamos episodio 1 el legado de René o como se diga en francés la verdad es que para ser una compañía así como bastante indie el producto tiene una enorme calidad recuerdo que es del año 2019 concretamente está desarrollado por asobo y focus home interactive 1348 que tenemos que entrenar o que vale se ve muy bien el juego muy muy bien bueno, esto es un modo de tutorial vamos a correr la onda, vale espero que hayas tenido la onda porque el arma de este personaje de la chica es una onda voy a un saco voy a un saco aquí otra lo hicimos vale, pues este es el arma de de nuestro personaje de este personaje vale el perro avistador voy a coger más piedras vale, 6 de 6 es el máximo sigue al lion no puedo correr más ah, vale pulsa X para agacharte bien RT para correr vale bien por aquí lion mais où il est tu es là oui que es que tu as senti oh la la un sanglier bravo mon chien amicia il a trouver quelque chose shh ven a voir un sanglier c'est un sacré gibier ce serait l'ocasion d'un beau festin j'ai encore ma fronde avec moi ça pourrait marcher mais tu dois te approcher de lui ces herbes te cachont vale ahora os enseña la infiltración a través de las hojas porque en el juego como os decía el tema del sigilo es súper importante a mi lo que me gusta de este juego es eso que no es es un juego más de de astucia la cabeza pero el problema es como le doy la cabeza resta baissé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lion, 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 je suis là, j'arrive. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí empezamos a ver que hay colas que están chungas. Vale, y hasta aquí pues un poco lo que es el tutorial. Ahora empezamos ya con el juego en sí. ¿Veis que habla como que la madre todo el rato está cuidando del hermano, eh? Y ella está como un poco celosa, ¿no? Y encima acaba de perder su perro, o sea que está un poco como cabreada, ¿no? Vale. Encuentra a Beatriz en el dormitorio, bueno, lo tapa mi cámara, pero bueno, ya os lo digo yo, te va diciendo los objetivos, ¿vale? Beatriz es la madre, ¿no? Vamos a inspeccionar. Mirad qué detalles, está muy guapo gráficamente el juego, eh. Tiene cuatro añitos, eh, ni más ni menos. Aquí está la pocilga. Ah, da algún tironcito. Bueno. Vale, hay que avisar a la gente. Aquí había como coleccionables. No me equivoco. Y aquí está la iglesia, ¿no? Está rezando, eh. Está súper guapo, diría, la ambientación, eh. Y aquí hay algo. Bueno, aunque fuera, ¿no? Más que sea. Mira, mira qué bonito se ve, eh. Las luces están muy bien. La pluvia ha déjà ruiné les récoltes. Y yo encrévo de fin. No, de la chance de être dans cette maison. ¿Te pas d'accord? Tu as bien raison. Ah, Gabriel. ¿Mère est encore al étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. El risque de pas être de bonne humeur. Vale, pues como os decía, veis, parece como que al niño le pasa algo siempre. Está entrada a la casa con los escudos de la familia. La verdad es que este juego, a nivel de como recreación medieval, creo que este juego junto al Kingdom Come Deliverance, que salió también hace ya unos años. Son de lo más curado que hay, eh, para mí. Son las cofinas. ¿Qué hay aún? Vampiros, dicen, eh. No, de momento no creo que pueda aquí recolectar nada. Ah, aquí se puede subir, eh. Cuidado. A ver. Bueno, vamos a inspeccionar todo. Mira, mira, ¿veis como había? Aquí hay cosas. Sí, había esto como coleccionables de cosas de la época. ¿Veis? Mira. Especias. Las especias caras y poco comunes no se encuentran en todas las mesas. Además, la gente cree que cree en una jerarquía de los elementos basada en su cercanía a lo divino. El fuego precede al aire, que está por encima del agua que cubre la tierra. Para los vegetales, que crecen en el menos noble de los elementos, son para los más pobres. Mientras que las aves, que surcan los cielos, suelen acabar en la plato de los señores. Hostia. Esto es curiosísimo, ¿no? Era como que la comida, en función de lo más cerca o menos a lo divino, era más para gente más rica o más pobre. Muy curioso este dato, eh. Esta tía está cocinando. Vale. Hemos visitado las cocinas. Pero entonces, bueno, no. Será por el otro lado. Será por aquí, ¿no? Esto está cerrado. Sí, señora Beatriz. Voy a ir. Luis, ¿te vienes a ver a mi madre? ¿Todo justo? Eh, ¿vos... ¿vos queréis la ver? Es importante. Es un orden de peor. Oh, en este caso... Debo terminar vuestra sala. En este caso, he depositado algo para vos en vuestro jardín. Ven y veis, si queréis. Ah, gracias. Está ordenándolo. Ah, lo del perro, tío. Leon. ¿Qué es que voy a hacer aquí sin ti? Aquí también hay algo. Es... Mantel. ¿Qué es lo que la madre había hecho para mí cuando era muy pequeña? Los tapetes tejidos a mano suelen decorar con encaje y se utilizan habitualmente para bordejer las mesas de los platos calientes. Este tapete está adornado con el escudo de armas familiar. Un patrón tradicional que las chicas jóvenes y bien educadas aprenden a coser ganchillo. Vamos a ver qué hay aquí. Aparece la habitación de los padres, quizá. Vale, vamos a la habitación ya de la madre. Parece que no hay más, ¿no? Solo ahí está ya. ¿Qué es lo que la madre ha hecho para mí cuando era muy pequeña? Escucha, mi hijo, yo no tengo el tiempo de escuchar tus aventuras. Joder, la madre, qué borde, ¿no? ¡Oh! Erkan. Caballos. Sí, mi hijo. Sí, me puedo. No lo sé mucho, pero eso va a ir. Hazme confianza. Sí, mamá. Vale. Esa habitación del fondo, ¿no? Supongo la del... Vale, ahora nos dice que encontremos a Hugo, ¿vale? Primero habíamos de encontrar a la madre. Y ahora a Hugo. Todas estas pociones. ¿Madre es como un poco de médico? ¿O de la cama? ¿O de la cama? Pequeñita, tío. Oye, no está mal. Vale, va a estar aquí, supongo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estaría bloqueado. Así no se conocen. Buen día. Es verdad que no nos vemos mucho más. Mamá va volver a pronto. No, señor Nicolás. Por la última vez... Oye, tu madre, en buena mano. Están buscando al hermano Hostia, ¿ya los hemos de esconder? ¿Qué pasa? ¡L Geoff, elle se casara! Gabriel furious ¡ het river a uponzado! ¡Vivezlo aquí! ¡Felizlo! ¿Hunguén percibe? ¡Y acá Kes ha! ¿Vos habrías que nos livraron? ¡Vos habrías que nos livraron! ¡Vos habrías que nos livraron! ¡Oh no! ¡Léa! ¡De gráce! ¡Vo bien! ¡Ca te aprendrá! ¡No! ¡Je vos en supplie! ¡Hugo n'est pas là! ¡Toi! ¡Reste ici! ¡Y va! ¡Y va! ¡Alors, dis-moi! ¡Où es Hugo de Rune? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Lo bueno! ¡No! 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 ¡Amicia! ¿Qué es que se pasa? ¡Abra! ¡Tienes un auto guardado! ¡Has encontrado, mamá! ¡Él! ¡Él! ¡Él habrá que hacer! Ya veis que... ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes un auto guardado! Usando mucho el sigilo. ¡No! 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 Ok. Ya. Wow. Joder, qué tensión. Está todo como muy... Muy coreografiado, pero aún así... ¿Para aquí podré salir? Bien. Bien. Ay, su puta madre. Ah, va. A dormir. ¿Qué pasa? No te preocupes. Eso va a ir. Ven. Nunca no. No es. Nada. Vale, si dejas solo a Hugo, entra para ir a tragar los enemigos. Permanece agachado para no hacer ruido. Vale. Mira, mira, como los han capturado, la gente de la casa. Ahí lo van a matar. Vale. 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, a ver Un mante embolsado ¿Cómo, cómo? Para ser más que no, te han pulsado L, B Vale, L, B Y RT para lanzarla, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Qu'est-ce qu'il a, c'est son mal qui se réveille Il faut qu'on accélère Alors, le garçon, il se cache Mais le seigneur Nicolas se s'en occupe Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien On n'a jamais eu meilleur capitaine Bien, au moins il a eu Toujours rien D'ici peu il aura le fils Mais, pourquoi, allons-y Je vais, reviens vivant, on a besoin de toi ici Bien On peut pas y aller, mère Peut-être que si tu lances un de ses peaux Où croyais ? Oui, le bruit la dira Nous passerons dans son dos D'accord Deuxi, par a abrir le menu Vale Allez, je vous connais, vous, les pauvres Toujours un sou caché quelque part Ce bruit Faut que j'ai voir ce que c'était Allez Vale, vale, vale Oh non, non, non Tu calma Tiens bien, maman Ya estamos, non, la puerta Bien Corrada Et de l'autre côté Il y a un trou dans le mur Oui Ego Je suis désolée Je sais que tu es horrible Vamos a intentar que abra le mien Il y a quoi derrière ? Tu calma C'est pas Joder Hab unbelievable exceptional ¡Suscríbete! ¡Vale! Parece que le ha dado otro yuyo al niño. Y van dando como... como ataque, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale. Esperamos un momento. Ah, pero ya lo tengo el jarrón. No te lo había pillado. Y ahora lo que no sé. Supongo que lo tiraré ahí para irnos. Cuando se vaya. Cuando vuelva a girar. Corre tía. Vale. 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 No, era aquí. ¿No era aquí? Pensaba que era aquí donde tocque. Me he equivocado. Vale. 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 Es una diversión. Hay un pól ahí abajo. Y voy. Toda sola. Sí. Resté con Hugo. ¿Qué es eso? Ahí va. Bravo. Par aquí. La puerta del jardín. Vamos a poder salir de aquí. Tiene un guardia. Y por lo que da un guardia. Me entrené al tiro. Pero él se aproximará de nosotros. Sí. Pero vamos a esperar a que reparte. Ok. Me ocupo. Vale. Y cuando se vuelva a girar, nos vamos, ¿no? Vale. Vale. Este es amigo. Vale. Qué susto. Me he dado. Lo he visto y digo, hostia, me han pillado. Bien. Oh, oh. hermosos de. O sea. Amicia. Tú debes amener a tu frere de Laurentius. Laurentius. Un médico. Me ha ayudado a soñar al Hugo. Pero... ¿Y entonces? No hay que ir a mí. Sí. ¡Tengo de mí! ¡Tengo de ti! ¡Tengo de ti! Hostia Pues sí, confirmamos que la madre También ha muerto ¿Vale? Hugo, suiz-me, ¡vite! ¡Ese compañero está muerto! ¡Solda! ¡No más no le han avisado! ¡Elle va nos agraver! ¡Cours! ¡Cours le plus vite posible! ¡Coyón! ¡Cuir ! ¡Méjate atención, mon dieu! ¡Sombre click, ¡que se mueve! ¡Que se mueve, Amicia! ¡Me tarépa, ¡ils son juste derrière nos! Madre mía, como esquivamos todo, ¿no? Ah, vale, pero es como que están pasando cosas en el suelo, ¿eh? Agua Bueno pues episodio 1 completado y empezamos el 2 los desconocidos que supongo que se refiere a ellos dos porque como habéis visto son hermanos pero prácticamente no se conocen o casi no se han visto ¿no? No Pobrecito, tío Claro, es que También ha perdido a la madre El padre Ah, que no lo sabe aún Los desconocidos Busca ayuda Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí Primer episodio Primer capítulo Y bueno, la verdad es que La sensación muy buena Y hacía, como os digo, bastante Que lo jugué cuando salió el juego Y la verdad es que Recorde que me gustó mucho Y así es Primer episodio Un poquito de introducción A los personajes A la historia Vemos que ahora Pues estos dos hermanos Tienen que empezar a conocerse Pero eso será en el siguiente episodio Así que nada Nos vemos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!